La Universidad Autónoma de Chiapas, en colaboración con la UNAM, la UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias, realizarán el seminario La Mujer y el Desarrollo Social, roles de género en el espacio latinoamericano, que se llevará a cabo el 29 y 30 de abril en la Biblioteca Central de la UNACH. Susana Sosa, Coordinadora General de Universidad Virtual de la UNACH, comenta la importancia de este evento, en el que participarán personalidades como José Narro, rector de la UNAM, y Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Este seminario va a ser efectuado el 29 y 30 de abril. Tiene como propósito dar a conocer las experiencias en el mundo que se están teniendo en función del papel de la mujer y de los granitos que están poniendo en materia de investigación tecnológica, científica, en la toma misma de decisiones, en el ámbito empresarial, en la parte de la educación, pero de experiencias que nos ayuden a enriquecer también la formación de nuestros trabajos. Eso significa que no nada más está dirigido a mujeres, sino está dirigido a todo aquel que le interese saber qué casos de éxito y dónde nos estamos insertando todas las mujeres que estamos trabajando en el ámbito laboral. También indica que las antologías producto de este seminario estarán disponibles para todo aquel que esté interesado en los temas a tratar. Y que esperamos que se pueda vertir todas estas experiencias en algún documento que resulte de todas estas experiencias y poderlos poner de manera digital, ahora usando los medios tecnológicos, primero para que salga simultáneamente al mundo esta información y este evento y adicional, no nada más eso, sino que de manera digital cualquier alumno de cualquier lado, cualquier persona que esté interesada en el tema pueda consultarlo de manera electrónica las antologías que de esto se deriven.